¿Qué es la discriminación entre los partidos? ¿Qué es la discriminación entre los partidos? Y se mueven con gran dificultad es porque han llenado ellos mismos con sus palabras el espacio público de alambradas y de minas antipersona. Pero que si los partidos políticos reflejaran exactamente la situación de la sociedad en una inmensa banda ancha encontrarían grandes posibilidades de acuerdo. Bueno, eso es lo que yo creo. A lo mejor estoy confundido. Ya me gustaría saber cuál es exactamente el margen de maniobra que cada ciudadano estaría dispuesto a otorgar a sus representantes políticos para moverse, para desplazarse, para cambiar. Ya me gustaría. Me gustaría mucho también saber cuál sería la respuesta de cada ciudadano a esa afirmación-pregunta de John Maynard Keynes cuando decía Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Y usted? Ahora parece que los hechos han cambiado. Estamos en situación de bloqueo total. ¿Usted cambia de opinión, señor, señora?